El 2015 ha sido un año de trabajo continuo y los habitantes del Cantón han sido testigos. Hemos entregado obras en el sector rural, en la ciudad, sin olvidar la parte social. El 2015, un año para la consolidación de una ciudad moderna. Gobierno Municipal del Cantón Pastaza. Juntos progresamos. Administración 2014-2019